Miren, aquí vamos a ver el tren abandonado que hay aquí en Sonsonate El tren, el tren, el tren Pero no el tren del sur, ¿eh? No el tren del sur ¿De cuál sur? No, 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 pero hay un tráfico aquí por estas calles que no se imagina Así que más adelante les vamos a estar mostrando para dónde es que vamos Ahí va, ahí va Ahí va la ambulancia Ahí va la ambulancia, pero aquí estamos cerca para llegar a la línea del tren Solo que es bastante tráfico Miren, miren, miren como se mueve Ya casi, ya casi, ya casi estamos llegando Llegamos ¿Ustedes llevan calor? Sí, está calientito Ya tienen un calor aquí, así como ven el crimen, no ven ni una nube Bienvenidos Bienvenidos A muy, muy lejano A la Gran Vía Ya casi llegamos Sí, ya ahí está la primera parte Sí Buen, 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 buen ¡Qué no! Este día ha sido bueno mucho Nos hemos estado pasando para arriba y para abajo De arriba para abajo, de abajo para arriba Y de abajo para arriba Bueno, aquí nos vamos a bajar nosotras Hasta aquí llegó la cora Hasta aquí llegó la cora Ay, malo Ya llegamos Llegamos otra vez Chegamos a la pedra A nuestro destino Ay, miren los grafitis que se ve aquí Están bien bonitos Bonitos, bonitos Aquí era donde pasaba el tren, miren En aquel entonces cuando se bajaba en transporte Y es cierto, es cierto que el tren era más barato No sé, no sé A mí me han dicho que el tren era más barato que todo lo justo O sea, es que el que vino a hacer o la que vino a hacer esto Mi respeto Como pueden dibujar A esta vez Es que miren, es que miren hasta las letras Que bonitas Es que miren, es que miren hasta las letras En la segunda mitad del siglo X1X ¿Qué siglo, Rosana? Díganos ¿De qué siglo XIX? ¿De qué siglo XIX? ¿El siglo XIX? Favorecido al reato del cisco La música y el chubre El chubre El chubre El chubre El chubre El chubre Pero si es del siglo XIX Es muy sensual Ah, lo aprendí en matemática No, yo lo decía Los números así Los números así Los números así En la escuela no me ponían Yo digo que dice siglo XIX Porque nos enseñaron como No se puede poner Los números normales Entonces si la X vale 10 Si se ponen una cosa que coía Atrás de la X Ya le quita un número No, yo eso no lo vi No, yo eso no lo vi Yo no sé los números romanos Y yo no sé tampoco Me regalan un celo Que tenga los números romanos Yo no me lo sé Yo no sé tampoco A puro puntito lo va a presentar Yo no sé Yo no me lo puedo Tienes que hacer Como que tenga los números Ahí Yo no sé Yo no sé Pero vamos a ver Pues eso se hace A mitad De un pelo Camino Miren Mira Lisa Yo no estoy seguro De algo De moverse Wow Saben que viene No restate Peligro 6 Que te la de 5 Para que te la de 5 Como te vestí del tren Si Saben que viene Encontra yo aquí De vuelta la tuerca que me hace falta son muñequitos son muñequitos créeme que no mira esto de repente le da miedo a uno pensé que era gente de verdad pensé que era gente y mi atención me pusieron lo que les dije de verdad me viene a encontrar la tuerca que me hace falta ya la ayer yo pensé que mi tuerca era chiquita y no, ya me la dio a la de ellos vamos a ver a ellos aquí nos vamos a ver nos subimos aquí nos vamos a dar la vuelta para que miren al frente no, luego nos vamos a ir a ver nos podemos subir y ya está y ya está y ya está ya está en el balón del bar y ya está ya está Nuestro maniquí no es un maniquí. Ya fuimos a ver ahí y no hay nada. Es un maniquí, ya confirmamos. Ya confirmamos. Miren la Ana. Ana, no se ande ahí. Miren la Ana por andar cueleando y después le va mal. Ana, pero le van a ver el chón ahí. No importa, quítaselo para que no se lo vean entonces. Es loca, eh. Quítaselo para que no se lo vean. Ana, entonces la van a ver así. Con cuidado. Tremenda. Anda, deje de andarse subiendo ahí. Me está asustando esa que grititas. Pero que limpios para ellos se me quedan. Ya vio que le dije que le iban a ver el chón. No me conocen una vez, no lo van a ver. Es que entonces se lo hubiera quitado para que no se lo viera. Ay, Ana está goloso, fogoso como anda hoy. Pues sí, para que no le vean el chón. Cuinvestes que lo he roto y ya droga. No quiero que no pases eso mil pesos. ¡No quítese! Si,絶os así COVID. ¡Felicuro! Ana, Ana, este, ¿qué le parece? ¿Tú estás a la pata? Ah, no sé cuál es el más grande. ¿Qué es la pata? Esta es la pata. Gracias. Hasta aquí hay el tren. La niña pasaba del otro lado de allí para allá. Pero este... Vamos. Ahora sí, Ana. Ahí pasaba el tren, miren. Ahí salta el... Ay, como le dicen los rieles, algo así. Hoy sí encontré mis dos puercas. Tengo esta y sí. Y este es el árbol. Me han hecho chotas. Sí, la verdad que es. En el tren. Pero estos trenes son como de los antiguos. Bueno, esta es la... ¿Qué será esta? La parte de... Es que aquí no se sabe cuál es lo de adelante y cuál es lo de atrás. Esta es la de adelante. Aquellos dicen que son los vagones. Ahí estaban los... Esa es la cabina, la que está ahí. Exacto. Ah, bueno. Miren, están como se agarran el barrope y se pasa mucho. Está... Se va a llegar a caer. Pero está interesante. Así que yo voy a entrar. Ahí es la cabina, de verdad. Está bien, está bonito. Y ya cómo me voy a bajar. Listo. Sí pudo, sí pudo. Sí pudo. Sí pude, sí pude. No. Sí, esto lo veo de adelante. ¿Verdad que sí? Sí. No era muy grande, era algo pequeñito. O no sé si le habrán quitado vagones. No, yo creo que le han quitado. Sí, es que eso solo... Porque solo tiene... Es que solo la de locomotora, como dije. Ajá, solo tiene uno. No es tan largo. Ajá. Estos son de los antiguos porque yo me he subido a la... Bueno, son Renfe. Pero no son igual que estos. Estos son de los viejitos. Quizás los más actualizados ya no son así. Son más diferentes los trenes. Sí. Pero se imaginarán el ruido. ¿Qué hacen? No me acuerdo quién oí. Había oído un comentario como que tenía... Supuestamente como que lo querían dejar para acomodar un recorrido, pero... Para un recorrido así... Ajá, pero... Por eso, pero turístico. Para dar para... Tienen más vida amorosa que yo. Pero no... Que yo lo caminante. Pero no creo porque... Y aquí está bien difícil para que... Esto vuelva a correr. Creo que son mentiras. Miren, patrona. Miren, los chicos. Ellos lo que hacen es limpiar los parabrisas. Se les dice... No, no, no. Y ellos sí, 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 sí. Y ellos sí, 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 sí. Sí, ahí no hay un no. Pero ellos de eso se ganan la vida de andar limpiando parabrisas. Solo que a veces se les dicen... No, pero por ejemplo, cuando toquen luz. Que es aquí, por ejemplo, aquí está una. Donde toca luz. Y como cambia de color hay que pasar. Si ellos están limpiando, hacen la trabazón. Y empiezan los que están atrás a estar... Y aquí está... Todo el mundo anda acelerado. Y con el piri, con el piri, con el piri... No, pero que sí está bueno. Me parece. Pero ellos no cobran según es lo que les den. Ajá, no es que cobren. Dos cobras, tres cobras, nada de eso. Si les da una cobra y ya. No limpian nada. Qué hermosa. Está preciosa. No creamos que se nos acercan. Por allá están los volcanes. Por allá hay un volcán. El otro, no el otro, eh, perdón. El volcán de Izalco. ¿Ah? El volcán de Izalco. Sí, eh, perdón. ¿Aquí es el allá? Ese es el Izalco. Sí, sí. No me acuerdo yo, pero bien. Sí, ese es el. Sí, ese es verdad. Bueno, pues chicas. Ya dimos el recorrido aquí por el tren. Espero que les haya sido entretenido ver, recorrer junto con nosotros esta aventura. Y pues, dándoles a conocer un poquito más de donde somos. No es donde vivimos porque no andamos tan cerquita. Pero espero que les guste. No olviden suscribirse. Y pues gracias a todos por el apoyo que nos brindan. Saludos para toditos.